¡Shalom! Esta charla es el resultado de varias preguntas que recibí y hoy vamos a aclarar muchas cosas. Pero primero, nuestro chiste, corto porque tenemos mucho lo que hablar. Un hombre pregunta en una estación de buses, dice, disculpe señor, ¿este autobús me lleva al cementerio? Entonces le dice, sí, si te pones delante, sí. Si se pones delante del autobús, vas a llegar al cementerio lo más rápido posible. ¡Express! Tengan cuidado. Hay preguntas peligrosas. Nosotros no queremos llegar todavía al cementerio. Sabemos que la vida no es tan larga, 120 años, no es mucho, frente a la eternidad. Pero hay mucho que aprovechar y hacer en esta vida. Porque de verdad, solo la vida del cuerpo es 120 años. Pero la vida del alma es una vida eterna. Pero hay una gran cosa. Y eso nuestro querido maestro, el Rabino Shalomaru, siempre dice. Dice así, yo no hablo a la gente. Casi no mencionamos nunca el mundo venidero, el paraíso, otras cosas. Hablamos de la vida en este mundo. Sí, esta vida que, como hemos dicho, frente a la eternidad es muy corta, 120 años. Es nada frente a la eternidad. Pero, el que es sabio, entiende el valor de cada segundo, de cada momento, y por supuesto de cada año en esta tierra, en este mundo. Porque aquí puedes comprar el boleto, tener el pasaje para llegar a esa vida eterna, vida del alma. Pero el secreto es saber cómo vivir aquí. Cómo transformar este mundo, con toda la oscuridad, con toda la locura. Cómo transformarla en el paraíso mismo. Cómo podemos hacer de este mundo el paraíso. Y, si vamos a hacer, vamos a preguntar a la gente, el paraíso. ¿Qué hay ahí de, qué hace, qué lo hace tan especial? Queremos hacer este lugar, un paraíso. ¿Qué hay ahí de especial? Te van a decir, no hay dolor, no hay cosas malas. Lo más importante de que van a decir, alegría, felicidad. Eso es, el secreto de la buena vida, el secreto para transformar este mundo en el jardín del Edén, es la alegría, la felicidad. Pero hay que trabajar para lograrlo. Y hay que aprender cómo hacerlo. Ahora les dije, al principio, que esta charla, de hecho, nació por preguntas de gente. Llegó un grupo, de un país en Sudamérica, a visitarnos aquí. Les dimos una charla, también, con el Ravarush. Y me contó, el organizador, que, en su país donde vive, una persona importante, que debe tener conocimiento de Torah, dijo que todo ese concepto que hablamos de que todo es para bien, como sabemos en el libro, en nuestro maestro, el Ravino Shalom Arush, el libro tan famoso, best-seller, gran éxito, en el jardín de la fe, El principio de todo, de que todo es para bien, es el segundo principio en los tres niveles de la emuná, de la fe auténtica. La fe auténtica tiene tres niveles. Uno, que todo proviene del Creador. En otras palabras, todo está bajo la supervisión divina. El segundo nivel es que todo es para bien. Y el tercer nivel es que en todo se encuentra un mensaje. Hashem, el Creador, tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros en cada acontecimiento que nos ocurre. Muy bien. Entonces alguien dijo, y yo lo escuché de otro lugar también, gente me preguntó, ¿Ese concepto de todo es para bien? Nah. No lo aceptamos. O es incorrecto. Cosas así. Y la verdad, hoy vamos a ver que todo el judaísmo y toda la emuná, la fe auténtica en el Creador, a la luz de la Torah y de los tzadikim, de los justos, todo se basa sobre ese principio que todo es para bien. Su fuente ya está en la Torah misma escrita. Está en la Torah oral, en el Talmud. En varias páginas. Vamos a dar unos ejemplos. Y por supuesto en los libros de los sabios y los tzadikim hasta nuestra generación. Así que ese dicho, o que llega de una falta de conocimiento, o de otra cosa, no sé. Pero ahora vamos a aclarar todas las dudas. El concepto de Hakol Letovah. En hebreo eso significa, Hakol Letovah es, todo es para bien. Es el segundo principio de las tres reglas de la fe auténtica de la emuná. Y todo el judaísmo se basa sobre eso. Hasta le pregunté a mi querido maestro, Rab Arush. Ayer, dije, Rab, ¿habías escuchado alguna vez que alguien diga que ese concepto no, no, no está bastante claro? O que no es verdad. Rab se rió. Está en todas las fuentes. Dije, Baruch Hashem, muy bien. Todo está bien. Como pensaba, como sabía, como aprendí. Dije, quizás hay algo. Ahora vamos a ver todo. Entiendo por qué dicen esas ciertas, por qué dicen esas ciertas personas eso. ¿Se puede basar en algo? Vamos a verlo y vamos a ver qué es una falta de entendimiento de lo que está escrito en el Talmud. Vamos a empezar entonces. Entonces, así. Según el libro en el Hadín de la Fe, vamos a explicarlo como una introducción y seguimos. Adelante con las fuentes y con dos historias, dos relatos del Talmud sobre esto. Según lo que explica el Rabino Shalom Arush, y por supuesto su libro está lleno de aprobaciones de los grandes líderes espirituales de Israel, los grandes rabinos de varias generaciones ya fallecidos y grandes rabinos que están con nosotros todos, que Hashem les dé una larga vida. Así que no hay ningún lugar para dudas. Pero de cualquier manera, la base de la fe, de la imuná, de la fe auténtica, dice que todo proviene del Creador. Tenemos un versículo que dice, No hay más nada fuera de Él. No hay más nada fuera del Creador. Nada significa ninguna fuerza, ningún objeto y también nadie. No hay nada. Nada, nada fuera del Creador. Bueno. Ahora. Ahora, el Creador, una regla, y lo vemos en el Rambam, Maimonides, y lo vemos en varias fuentes. El Ramjal lo dice, que es lo más simple, ni hay que decirlo, pero lo decimos. El Creador, la regla es que es bueno y benefactor. Toda la razón por la cual creó este mundo es para beneficiar a sus criaturas. Es para dar a los demás de su bien. Porque la naturaleza de lo que es bueno, del que es bueno, es hacer bien con los demás. Si eres bueno, eres benefactor. Es una regla. Por lo tanto, si entendemos que todo proviene del Creador. Todo proviene del Creador. Y el Creador es todo bueno y benefactor. Entonces, todo lo que el Creador hace es para bien. Puede ser que no lo puedas entender, no lo puedas ver, ni lo puedes imaginar, pero así es. Eso debe ser una regla. Y hoy vamos a ver las fuentes. Y vamos a empezar directamente con una historia bastante conocida del Talmud, de la Gemara, de la Torah Oral. Vamos a empezar y vamos a ver lo que nos cuentan los sabios. Una historia muy interesante sobre un gran sabio llamado Nahum Ish Gamzu. Nahum es un hombre. ¿Y qué es Ish Gamzu? ¿Su apellido? No. Es un apodo. Así le llamaba a la gente. Nahum Ish Gamzu. Vamos a traducir. ¿Qué es Ish? Ish en hebreo es hombre o persona. Nahum el hombre de Gamzu. ¿Qué es Gamzu? Gamzu son dos palabras. Gam es también. Zu es esto. Entonces, de hecho, Nahum, el gran rabí, el gran tzadik, el gran sabio Nahum, se llamaba Nahum Ish Gamzu, que significa Nahum, el hombre de también esto. El hombre también esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Nos dicen los sabios. Ahora lo vamos a leer. Nos cuentan. ¿Por qué se llamaba así? Nos cuentan. Vamos a ver. Estamos en el tratado Ta'anit. Tratado Ta'anit del Talmud. Página. En la hoja. 21 en la primera página. Ta'anit 21, primera página. Ahí la Gemara cuenta otra historia más sobre Nahum Ish Gamzu. Y luego la segunda historia, que lo que vamos a leer ahora, se los voy a traducir en vivo y en directo. Bueno. Dicen así los sabios en el Talmud. Preguntan los sabios. ¿Por qué se llamaba este sabio? Hablamos más de, más de 1500 años atrás. ¿Ok? Preguntan los sabios que llegaron después. ¿Por qué se llamaba este gran justo Nahum Ish Gamzu? El hombre también esto. ¿Qué es eso? Dicen. Porque en cada cosa que le pasaba en la vida. En cualquier acontecimiento que sea. Siempre él decía lo siguiente. También esto es para bien. Nahum Ish Gamzu. Nahum el hombre. Esto también. Es el hombre que siempre dice esto también. También es para bien. También esto lo que me está pasando, lo que está ocurriendo es para bien. Por eso se llamaban Nahum Ish Gamzu. Cada cosa decía también esto es para bien. Muy bien. ¿Qué pasó? Una vez. Decidieron. El pueblo de Israel. Los sabios del pueblo de Israel. Decidieron enviarle al emperador en Roma. Era en la época en que la tierra de Israel estaba conquistada por los romanos. Querían enviarle al emperador, al Cesar. Enviarle un regalo. De los judíos de la tierra de Israel. ¿Por qué? Llegó la noticia que como siempre a lo largo de la historia. Había todo tipo de gente que le hablaba al rey, al emperador. Siempre le decían que los judíos están en contra del reino y quieren hacer el mal. Y todo tipo de cosas. Calumnia. Bueno. Llegó la noticia que el emperador está bastante enojado con los judíos. Escuchó todo tipo de historias. Antisemitas. Sobre los judíos. Y hay que hacer algo. Apaciguarlo. De una forma. ¿Qué se puede darle? A un emperador que tiene todo. ¿Qué le podemos dar? Escribir una canción. ¿Qué hace? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Un acto lindo o qué? Mandarle. Enviarle. Joyas especiales. Judaica. Un candelabro lindo. Algo especial. De mucho valor. Empezaron. Pedir dinero. De todos. Todos. Trajeron el dinero necesario para comprar. Joyas. Diamantes. Piedras preciosas. Y tomaron un cofre. Una caja linda, grande. Y metieron todo adentro. Bueno. Ahora se preguntaron. Pero Roma. Está tan lejos. Y llegar a Roma. En esa época. No puedes tomar un avión. Y con un barco también. Es un peligro de vida. Bandidos. Asesinos. Animales salvajes. Y también. Es un viaje de meses. ¿Quién va a tener la fuerza mental? Física. Y la voluntad. De hacer una misión como esa. ¿Quién va a tener la fuerza? Presentarse. Frente a un peligro. De vida. Verdadero. Así se preguntaron. Todos contestaron juntos. Todos. Nahum. Ishgamzum. ¿Por qué? Dijeron todos. Él es. Es una expresión en hebreo. Melumad. Benisin. ¿Qué significa? Él. Es una persona. Que vive a diario. Milagros. Es tan justo. Que para él. Milagros. Es una cosa de cada día. Él vive los milagros cada día. Tiene un nivel espiritual. Tan elevado. Que siempre. Ve. Y vive. Milagros. Así que vamos a enviarlo a él. Bueno. Y así fue. Él escuchó la noticia. Lo eligieron. Seguramente que dijo. También esto es para bien. Así fue decidido desde lo alto. También esto es para bien. Y fue. Bueno. Llevó ese cofre. Lleno de piedras preciosas. Rubies. Y empezó su viaje. Una noche. Cayó la noche. No te puedes quedar afuera. ¿Qué se hace? Encontró. Un hotel. Pequeño. En el camino. Nada de lujo. Pero. Lo que había. Y entró ahí. Para pasar la noche. Se fue a dormir. Y. El dueño. Del lugar. Con sus hijos. Que vieron. Este hombre. Parece una persona importante. Una barba. Larga. Está vestido. Como. Como un sabio. Y tiene un cofre. Enorme. Pesado. No. Debe haber algo importante ahí. A la noche. Entraron a su cuarto. Cuando. Rabina Hum. Ya estaba durmiendo. Fundamente. Abrieron el cofre. Y no podían creer. La luz. Que brillaba. De allá adentro. Que joyas. Que piedras preciosas. Que hicieron. Vaciaron todo. Robaron todo. Pero. Rabina Hum. Se va a dar cuenta. Que hicieron entonces. Tomaron. Tomaron. Polvo. Y piedritas. Y llenaron. El cofre. Con todo esto. Se despertó. Rabina Hum. Nahum Ishgamzu. Abrió. Por la mañana. Se dio cuenta. Que algo está mal. Abrió el cofre. Y que ve adentro. Pua. Polvo. Y piedritas. ¿Qué es eso? El regalo. Al emperador. ¿Qué dijo Rabina Hum? Que cualquier persona normal. Hubiera dicho. Shalom Alejem. Muchas gracias. Besos a todos. Regreso. Con esto yo no puedo ir. Con las manos vacías no puedo ir. Y con esto seguro que no puedo ir. Pero ¿qué dijo Rabina Hum? También esto es para bien. Y siguió. No fue. No habló con el dueño. No preguntó. Vieron algunos movimientos sospechosos. Nada. Siguió. En su largo camino. Y bueno. Cuando llegó finalmente. A Roma. Al palacio. Del emperador. Preguntamos. ¿Qué haces aquí? Yo tengo. Un regalo especial. De los habitantes de la tierra prometida. De los judíos. Para el emperador. Es algo oficial. Oh. Bueno. Entre por favor. Entró. Humich Gamzú. Frente al emperador. Pusieron. Colocaron. El cofre. Frente al emperador. El emperador ya. Quería saber. Esos judíos. Con todo lo que me cuentan de ellos. Las historias que escucho. Los periódicos. Por YouTube. Por CNN. Todas las cosas que escucho. Tengo que ver. Vamos a ver. ¿Qué me trajeron? Muy bien. Y ya entienden lo que pasó. Abrió el cofre y... Un milagro. ¿Sí? Oro. Polvo. Tierra. Y piedritas pequeñas. El emperador se puso rojo. Se puso furioso. Le salía fuego. De los oídos. De los ojos. De donde pueda ser. Está furioso. Los judíos. Esos malvados. Se burlan de mí. Los voy a matar a todos. Y vamos a empezar. Con este señor. Vamos a enseñarle. ¿Qué hacemos? Con burlones. Bueno. Ya entienden. Que la situación estaba. Brava. ¿Pero qué dijo Nachumish Gamzú? Shmá Israel, ¿no? Buenas noches. No. Dijo Gamzú Letová. También esto es para bien. Así nos cuentan los sabios. Vamos a seguir. Está loco, ¿no? Shalom. No podemos decir una cosa así. Sobre un hombre santo. Un hombre elevado. Pero. ¿Qué está haciendo? Bueno. De pronto apareció un ministro. Un ministro. Y dijo, un segundito. Tengo una pregunta. Emperador, yo tengo una idea. ¿Qué? Los judíos están locos. Emperador, ¿de verdad usted piensa que los judíos van a tomar polvo y piedritas y se lo van a ofrecer como regalo? No, no puede ser. Debe haber algo muy especial en este polvo, en las piedritas. No, no puede ser. De hecho, ese hombre era el profeta Eliyahu, Elias. Eliyahu Anabí, que se disfrazó como ministro. Se veía como ministro. Y el rey, el emperador, dijo, ¿sabes qué? Ok, ¿qué puede tener de especial un polvo? Le dijo, el emperador, mira, yo sé un poco de historia. Y es sabido que el patriarca de los judíos, que se llamaba Abraham. Esos lo llaman Abraham Avinu. Abraham nuestro patriarca. Es sabido que él logró un solo hombre ganar, triunfar en todas las batallas. Contra todos sus enemigos. Reyes enormes. Él los derrotó a todos. Escuchó, ¿y cómo lo hizo? Muy simple. Abraham Avinu, el patriarca de los judíos, tomaba polvo de la tierra y piedritas y lo lanzaba en contra de sus enemigos. ¿Y sabes lo que había pasado entonces? También paja, todo tipo. Se transformó todo ese polvo, las piedritas, paja, todo en flechas y espadas. Y así podía terminar, acabar con todos sus enemigos. Eso es una historia de Harry Potter, ¿no? Digo, no es Harry Potter, señor. Los judíos. Los hijos de reyes. Sabido que han visto muchos milagros en su vida, en su historia. Quizás puede probarlo y sí, está bien. ¿Se lo ganó, señor? Dijo, ¿sabes qué? Vamos a probarlo. Había un país que no podían conquistar el imperio romano. No podían conquistarlo. Eran demasiado fuertes. Ese país decidió, el emperador, enviar un soldado con un poco de ese polvo. Y le dijo, cuando te acercas, te acercas ahí a una zona en que puedes ver el enemigo, quiero que tomes un poco de este polvo, de estas piedritas y que lo arrojes, que lo lances en contra de ellos. Y vamos a ver lo que va a pasar. Ese único, ese solo soldado, logró matar todo el ejército del enemigo. Porque así fue. El polvo se transformó en flechas, las piedritas, en espadas. Era algo increíble. Algo increíble. Y así fue. Y así fue. El emperador vio eso. Se disculpó, dijo. Estimado sabio de Israel, me disculpo, la verdad. Yo no sabía que ustedes tienen cosas como esas. Y le llenó carruajes enteros con oro y piedras preciosas y diamantes para enviarles a los judíos, para darles abundancia, para que tengan prosperidad. Y así fue. Y así fue. ¿Y qué dijo? Nuestro estimado tzadik, también esto es para bien. Y así fue. Logró todo eso. Cuando en su camino de regreso a la tierra de Israel, pasó al lado de ese hotel. El dueño del hotel y sus hijos y los hermanos, o sea, esa familia de delincuentes, se dieron cuenta, este hombre tenía que estar muerto por ahora. Escuchamos que él era un enviado de los judíos. No lo mataron. Preguntaron, ¿qué pasó aquí? Porque él fue con carruajes y con una orquesta y mucho honor. Le contaron. Él trajo un cofre con una tierra, un barro tan especial que... El emperador les regaló todo eso. ¿Qué? ¡Es nuestro polvo! ¡Es de nuestro hotel! ¿Qué hicieron? No van a creer. Destrozaron el hotel. Todo. Para poder llegar a la tierra de abajo, al polvo de abajo. Y llenaron. Cofres y cofres y cofres de polvo. Y fueron al emperador y le dijeron. Querido emperador, ¿se acuerda de ese judío que le trajo? Un pequeño cofre con este polvo mágico. Le trajimos cantidades, toneladas de este polvo. El emperador dijo, ¿de verdad? ¡Vamos a probar! Y por supuesto, no pasó nada. Y fueron colgados. Como todos los enemigos del pueblo elegido que van a la perdición. En vez de ser de ayuda al pueblo elegido. Y juntos, unirse. Para hacer la misión del rey. Entonces luchan contra su pueblo que tiene que traer ese lindo mensaje a todo el mundo. Y se perdieron. Así termina nuestra historia. Así termina. Muy bien. Esta es una historia que está en el Talmud. Ahora, el Talmud no es un libro de cuentos. Es un libro que nos lleva a la alajal, a la ley judía. Nos cuenta cosas que son relevantes para cumplir con la voluntad divina. Vivir como se debe. Saber cómo cumplir con los preceptos. A perfección. Eso es todo. Entonces, ¿qué hace esta historia aquí? ¿Para qué? Buena pregunta. Pero antes, no un chiste. Otro cuento más. Que también aparece en el Talmud, pero en otro tratado. Y después vamos a comparar las dos historias. Y vamos a ver cosas. De verdad, nos van a ayudar mucho. Bueno, en el tratado Brajot del Talmud, de la Torah Shebealpe, la ley oral. Otra historia muy interesante con otro sabio llamado Rabí Akiva. Que hizo un gran camino hacia la vida de la Torah. De ser judío como se debe. Y Rabí Akiva, de hecho, ¿saben? Él era, es una historia muy famosa, la vamos a contar enseguida. Él era el discípulo de Nahum Ish Gamzú. Por 22 años, él aprendió de Nahum Ish Gamzú. Y lo acompañaba a todos lados. Hizo lo que se llama Shimush Chachamim. Estar con el sabio, aprender de él, acompañarlo, vivir con él. Tratar de sacar todo lo posible. Todas las enseñanzas posibles. De ese ejemplo de vida que es un sabio de Israel. Y a Rabí Akiva le pasó algo un poco similar, pero también distinto. Vamos a ver lo que pasó. Estamos en tratado de Berajot. Aquí estamos. ¿Sí? Estamos en la hoja 60. En la segunda página. ¿Ok? 60. Daf Samech, 60. La segunda página, abajo. Empieza la historia así. También vamos a traducirlo en vivo. Dicen así. Empiezan los sabios declarando y diciendo así. Que la persona tiene que bendecir al Creador. Así dicen los sabios. Por lo malo. Tanto como lo hacen por lo bueno. En otras palabras, la persona tiene que agradecerle al Rey del Universo. No solo por las bendiciones. Por las cosas buenas. Sino también por las cosas que parecen malas. La bendición que le damos al Creador, el agradecimiento, que le damos al Creador por las cosas buenas es Bendito eres tú, Hashem, Rey del Universo, el bueno y benefactor. El bueno y benefactor. Esa es la bendición. Entonces dice el Talmud. Deberíamos también decir la misma bendición por las cosas malas. Y habla de este tema. ¿Sí? Y luego dice, un poco más abajo. En nombre de Rabí Akiva dicen que siempre debe el hombre acostumbrarse a decir lo siguiente. En arameo está escrito. ¿Qué significa eso? Traducción del arameo. Todo lo que hace el misericordioso, que es Dios Todopoderoso. Todo lo que hace el misericordioso, para bien lo hace. En otras palabras, todo lo que el Creador hace es para bien. Y dice el Talmud. Como lo que pasó con el relato, con esa historia de Rabí Akiva. Mira lo que le aconteció una vez. ¿Qué pasó? Una vez, Rabí Akiva tenía que hacer un viaje. ¿Sí? Llegar a una ciudad. Se encontraba en un lugar muy lejos. Y se llevó con él tres cosas. Un burro para montar. Como un coche, un Cadillac. De ese tiempo. Un Cadillac, una Cadillac. De burro. Para montarlo. Y también poner sus cosas ahí. Se llevó, ¿sí? Un gallo. Para que lo despierte temprano. Para aprovechar del día y rezar temprano a la madrugada. Y una vela. Sí, como una lámpara. ¿Para qué? Para poder estudiar Torah a la noche. Muy bien. Y empezó a caminar. Muy similar a lo que le pasó a Nahumish Gamzú. Cayó la noche. Se encontraba en un lugar desolado. Y vio una ciudad. Se acercó a la ciudad. Y pidió entrar. Por favor, déjenme entrar. Para pasar la noche. No. Aquí no hay lugar. Aquí no se deja a nadie entrar. Después de la puesta del sol, nadie entra aquí. Los guardias. También al principio la gente no le dejó. Dijo, estoy dispuesto a pagar. Voy a... No. Pero ustedes entienden lo que va a pasar. Eso no dijo Rabbi Akiva. Nosotros lo de... Si no le dejan entrar a la ciudad. ¿Saben lo que era? Quedarse ahí afuera. En un desierto. En un campo. Con animajes salvajes. Con asesinos. Con asesinos. Bandidos. ¿Quién sabe lo que le va a pasar? Una persona sola. No. No puedes entrar. Bueno. No. Otra persona. Me voy a sentir. Perdida. ¿Pero qué dijo Rabbi Akiva? Dijo lo siguiente Todo lo que hace el misericordioso Lo hace para bien, es para bien Así dijo Muy similar a lo que dijo su gran maestro Se fue Se encontró un lugar ahí en un campo, un bosque pequeño Y dijo, bueno, por lo menos tengo mi burro Para seguir montando por la mañana Tengo el gallo para despertarme Tengo ahora la lámpara, esta vela para estudiar Lo estudia Torah ¿Qué pasó? De pronto sopló un viento fuerte Le apagó la vela En medio de la noche, todo oscuro Una vela para estudiar algo Se la apagó ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Todo lo que hace el misericordioso Lo hace para bien Bueno Por lo menos me queda el gallo El burro De pronto escucha ¿Qué es eso? Un gato enorme Saltó Y devoró su gallo Se lo comió entero Se lo comió El gallo Bueno Todo lo que hace el misericordioso Lo hace para bien Por lo menos tengo el burro Tienes el burro De pronto escuchó Saltó un león Atacó a su burro Se lo comió vivo Completamente Desapareció Se quedó sin nada En la oscuridad ¿Qué dijo? Todo lo que hace el misericordioso Lo hace para bien No pasó mucho tiempo Empezó a escuchar ruidos De guerra Algo está pasando ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Por la mañana se acercó a la ciudad Vio todo destrozado Todo quemado Esa noche Esa misma noche Se acercaron ahí Milicias Del enemigo Soldados Regimientos De soldados Terroristas Y destrozaron todo Mataron Robaron Llevaron a gente Captiva Lo que pasó ahí Y dijo Rabia Akiva A sus discípulos No es esto Lo que yo Les había dicho Que todo Lo que hace Dios Todopoderoso El Creador Es todo Para bien Y así es Así Termina nuestra historia Dice Rashi Si Él se había quedado Con la vela Esos Soldados Lo hubieran visto En la oscuridad De pronto Luz Se le apagó la vela Si hubiera tenido El gallo Podía Empezarse ruido También lo hubieran Escuchado Lo mismo con el burro De pronto En medio de la noche Se le acercaban Lo mataban Y si se hubiera Si se hubiera Quedado en la ciudad Su destino Era igual Como todos los demás Esos Esa gente Que no le dejó entrar Se dijo Rabia Akiva Como les había dicho Todo lo que hace El misericordioso Lo hace para bien Lo dice en arameo Ahora Otra historia más Entonces Para todos los que Preguntan De la fuente De todo De la frase Todo es para bien No es algo Ahora Alguien dijo Es muy popular Hoy en día Es popular Pero llega de la Torah De la fuente De la fuente De todo No todo lo que es popular Significa que está mal Si hay algo popular Pero es algo de la Torah Buenísimo Así debe ser Entonces Ahora vemos Pero no terminamos aquí El Talmud Cuenta esta historia Y el Shulchan Aruch El código De leyes judías En la parte De Orach Chaim Una de las partes Del Shulchan Aruch Del código De leyes judías Dice Dice Si En el párrafo Reishlamet En la parte Reishlamet 230 Dice así Alajá Ley judía Que sale De esta enseñanza Dice lo siguiente Siempre Debe el hombre Acostumbrarse A decir Todo lo que hace El misericordioso Lo hace Para bien Todo Es para bien Así dice La Alajá La ley judía Así que nadie Puede decir De donde sacan Ese concepto Es Alajá Y dice Que cada persona Debe hacerlo Entonces la gente Pregunta Pero hay cosas malas En el mundo ¿Cómo puedes decir Que todo es para bien? ¿Cómo puedes decir Una cosa así? Que todo es bueno No hay Cosas horribles En el mundo Lo que se escucha Hoy en día En las noticias Buena pregunta Muy buena pregunta Y puede ser Que esa pregunta Es lo que Trae Esa confusión A gente Hasta gente Que tiene conocimiento De la Torah Y para eso Hacemos esta charla Y enseguida Vamos a ver La respuesta Entonces vemos Que la Alajá La ley judía Toma Este relato Y saca de él Una ley Una Alajá Que cada judío Tiene que cumplir Decir siempre Que todo lo que hace El misericordioso Lo hace para bien Muy bien Ahora una pregunta Rabí Akiva Era el discípulo De Nahum Ishgamzu Son dos historias Parecidas Los dos Se encontraron Se encontraron En situaciones Difíciles Se encontraban En En aprieto En peligro Los dos Dijeron algo Muy similar Supuestamente Lo mismo ¿Acaso es lo mismo? No Y Los dos Nahum Ishgamzo Muy interesante Lo dijo En el lenguaje sagrado En la Shona Kodesh Gamzule Tovah Y Mientras Rabí Akiva Lo dijo en arameo El arameo Era el lenguaje Que el público Judío La gente común Hablaba En cada día Y El La Shona Kodesh El hebreo Era lo que hablaban Los sabios Especialmente En el estudio De la Torah Esto enseguida Nos va A Ayudar a entender La diferencia Entre los dos cuentos Y esta pregunta La hace Uno de los grandes sabios El Maharajah En su libro Jidushé Agadot Él pregunta Lo siguiente Pregunta así ¿Por qué La Gemara El Talmud Toma como ejemplo ¿Sí? Como ejemplo A que Hay que Dar las gracias Al Creador Tanto por lo malo Como por lo bueno ¿Por qué Toma el ejemplo De la historia De Rabi Akiva ¿Por qué no usa La historia De Nahumish Gamzú La primera historia Nuestra ¿Sí? Con el cofre Y el emperador ¿Sí? Supuestamente Es lo mismo También un buen ejemplo Para entender Entonces explica Al Maharajah Que los sabios Del Talmud Preferieron Preferieron El ejemplo De Rabi Akiva Sobre el ejemplo De Nahumish Gamzú ¿Por qué? ¿Por qué lo preferían? Dice Ya que Rabi Akiva Menciona El Creador Y lo llama El Misericordioso De hecho Rabi Akiva En su frase En lo que solía decir Nos explica Por qué Todo es para bien Porque es la obra Del Misericordioso Entonces Esa frase Puede despertar Más la emuná Dentro de la persona Que es más fuerte De la frase De Nahumish Gamzú Que dice También esto Es para bien Rabi Akiva Dice Todo lo que hace El Misericordioso Es para bien Entonces vemos Que por un lado La frase De Rabi Akiva El gran discípulo De Nahumish Gamzú Es más poderosa Pero La mayoría De los tzadikim De los justos Explican Otra cosa Que en la frase De Nahumish Gamzú Que dijo También esto Es para bien Hay más profundidad Y de hecho Es un nivel Más alto Más elevado Que la frase Que dijo Rabi Akiva Vamos a escuchar Lo que dicen Los tzadikim Y tratar de entender El por qué Y con eso Vamos a tener También la respuesta A la gente Que dice ¿Cómo se puede decir Una cosa así Que todo es para bien? Vamos a ver Lo que dice Dice así Dice Uno de los grandes tzadikim En su libro Shomere Munim El Baal Shomere Munim Dice así En nombre de Rabi Israel Baal Shemto El bisabuelo De Rabi Nachman De Breslev Nuestro gran maestro Dice así Dice así Que hay dos niveles En lo que se llama Bitajón Confianza en el Creador Que es de hecho La aplicación práctica De la emuná De la fe absoluta En el Creador Y dice así En el libro Pitgamin Kadishin Dice así En nombre del Baal Shemto Dice lo siguiente Que hay una gran diferencia Entre lo que dijo Nahum Ish Gamzu El gran justo Y lo que dijo su discípulo Años más tarde Rabi Akiva ¿Cuál es la diferencia? Cuando Rabi Akiva dijo Todo lo que pasa Todo lo que hace el misericordioso Es para bien Entonces Habló de forma muy general Todo es para bien ¿Qué significa para bien? Letovah en hebreo Para bien ¿Qué significa para bien? ¿Qué significa que cuando un león Come tu burro Que es tu vehículo Es tu automóvil ¿Cómo puedes decir Que esta cosa es buena? Ah Por la mañana Te diste cuenta Que esto te salvó la vida Muy bien Pero en ese mismo momento ¿Era una cosa buena? Si te comen ¿Sí? Si te comen tu Tu cálida Es una cosa buena Si te comen tu Tu Te matan tu Tu gallo Tiene que despertarte Es una cosa buena Si te quedas sin luz ¿Es una cosa buena? Por supuesto que no Puedes decir una cosa buena El resultado fue bueno Y en eso vemos Exactamente lo que dijo Rabi Akiva No dijo Esto es bueno Esto que me comieron El burro Y el gallo Y que se me apagó la vela Eso es una cosa buena No dijo Rabi Akiva Eso que no me dejaron Entrar a la ciudad Y me tenía que quedar Aquí en el desierto En un campo Frente a un gran peligro De vida No dijo que eso Era una cosa buena Dijo que eso es Para bien El resultado De lo que está pasando Es para bien Porque el creador Es el misericordioso Él es el misericordioso Él me ama Y el bueno Siempre es benefactor Por lo tanto Lo que me está pasando ahora No es una cosa buena Pero es para bien Y ese es el punto Que causa la confusión De la gente Cuando decimos para bien Ellos entienden Esto es bueno Esto que mueren Tantas personas ahora En Siria En todo el mundo Los ataques de terror Puedes decir una cosa buena Si está en contra De la Torah misma Está prohibido matar Asesinar Las cosas que están pasando En el mundo Con esas organizaciones De terror Esas bestias humanas Puedes decir que es una cosa buena Si está en contra de la Torah Puedes decir que es bueno No Puedes decir que es para bien Sí Eso va a llevar a un bien Futuro Sí Porque todo lo que el misericordioso Se hace Es para bien El mundo del Creador No va a llegar a la perdición Sino a la perfección Ahora no lo puedo entender No lo puedo ver No lo puedo imaginar Pero así es Eso es lo que enseñó Rabi Akiva Eso es lo que enseñó Rabi Akiva Y lo dijo En el lenguaje Arameo Que fue Lo que todos Hablaban en esa época Era para todo el mundo Es un nivel para todos Un nivel de emuna Para todos Pero dice el Baal Shemto Que lo que habló Nahum Ish Gamzu El gran tzaddik El gran justo Y lo habló En el lenguaje sagrado Que fue la forma Que hablaron Los sabios de la Torah Los de nivel espiritual Más elevado ¿Qué significa lo que él dijo? Lo que él dijo Él también usó La expresión Para bien También esto es para bien Pero la expresión Letová Se puede entender De otra forma Cuando él dijo Y señalaba Esto también es para bien O en otras palabras Incluso esto es para bien Ya incluía en eso Ya estaba incluido en esto Que todo es para bien E incluso esto Lo que está pasando ahora Es bueno Porque Letová En este caso Significa Gamzu Letová También esto Fue creado Por el Creador Para un propósito bueno Por lo tanto Esto mismo es bueno Porque si se dieron cuenta ¿Qué pasó por la mañana Con Nahum Ish Gamzu? Se despertó Y se dio cuenta que Le robaron todo Las piedras preciosas Los diamantes Las joyas La judaica Todo desapareció Piedras y polvo ¿Qué le va a hacer El emperador ahora? Tenía que escaparse Tenía que esconderse Por cien años ¿Qué dijo? Miró el polvo Las piedritas También esto es para bien En otras palabras También esto es bueno ¿Cómo? ¿Cómo dices una cosa así? Y tomó el cofre Y fue al emperador Y le ofreció ese cofre Como regalo de los judíos ¿Pero qué pasó? De verdad vimos Que fue esto Lo bueno Lo mejor posible Que podía pasar Porque si le hubieran ofrezado Al emperador Piedritas Oro Joyas El emperador Necesita eso Eso es lo que él necesita Le falta dinero Le falta diamantes Al emperador Quizás incluso Hubiera dicho ¿Qué es esto? ¿Qué me traen? Salga de aquí Sal de aquí Por recibir un polvo mágico De Abraham Avinu Que le ayudó a derrotar Al enemigo Que no pudo Triunfar En contra de él Eso No hubiera recibido Si no Entonces vemos que de hecho Nahumish Gamzú Habló Y se encontraba En un nivel espiritual Más allá Más elevado Él pudo ver No que las cosas Solo son Un medio Para llevar a un bien Sino que la cosa misma Que parece mal Es buena Lo malo Es bueno De verdad Y lo dijo En el lenguaje sagrado Ya que no cada persona Puede aceptar Esa gran verdad Porque no estamos En ese nivel Por eso Rabbi Akiva Habló en arameo Que fue el lenguaje De toda la gente Común Como nosotros Y el alajá El surhan aruj Dice Que eso Cada persona Tiene que decir Todo el tiempo Y vivir A la luz de eso Cada persona No alguien de nivel Espiritual Especial Cada persona normal Simple Tiene que decir Todo el tiempo Todo lo que el misericordioso Hace es para bien Nahumish Gamzú No tenía que mencionar Al creador En esa frase Que decía Porque él era tan Simple y obvio Que todo proviene Del creador Que es misericordioso Y que nos ama Pero Rabbi Akiva Sus discípulos Enseñó a decir así Todo lo que el misericordioso Hace Es para bien Para hacer penetrar Introducir En cada uno Que debe acostumbrarse A decir esta frase En cada momento Y todo el tiempo Introducir en él El conocimiento Que Hashem El creador del universo Es misericordioso Y no importa En qué situación Te encuentras Todo es para bien Puede ser que ahora Parece muy malo Pero te va a conducir Al bien El programa divino Siempre es para bien Cada cosa que te pasa Es una herramienta Para llevarte Al bien Que te está esperando Al gran regalo Del creador Esa es la diferencia Entre los dos niveles Espirituales Esa es la gran diferencia Y eso nos hace entender Lo que enseña Rabinachman de Breslev En su gran obra Likutemo Aram Rabinachman de Breslev Dice por un lado Yesh inyan Lo digo en hebreo Yesh inyan She nitapé Hakol etová Hay un interés divino ¿Qué? Que las cosas Se den vuelta Para bien Que cada cosa Cambie Y te lleve Para el bien Así si dice Rabinachman Por un lado Pero en otro lugar En el ikutemo Aram Dice Rabinachman En shum Rabba Olam Klal No existe El mal En el mundo El concepto De mal No existe Es una ilusión No existe El mal En el mundo No existe El mal Y sigue Y sigue Y dice Todo es bueno Entonces ¿Cómo dices Las dos cosas? Por un lado Dices Que hay Hay un interés divino Que todo cambie Se transforme Y llegue Al bien Que te lleve Al bien Y por otro lado Dices No existe el mal Todo es bueno Esta es la respuesta Son Los dos caminos El camino De Nahumish Gamzu Y el camino De Rabia Kiva El camino De No existe El mal Y todo es bueno Es un nivel Tan elevado Tan superior Que la mayoría De la gente No lo puede captar No lo puede entender No lo puede vivir Hasta le causa Todo tipo de preguntas Y confusiones Eso está bien La alajana nos dice Que necesitamos Vivir Y creer esto A diario Porque es un nivel Es un trabajo De vida Los grandes justos Logran este nivel Por otro lado Dice Rabi Nachman Que hay Que el mundo Se Se Conduce Desde lo alto De una forma Que todo te lleva Para el bien Eso es para cada persona Y ahora entendemos Por qué nuestro querido maestro Rabi Nosal Marush En el segundo nivel De la emuná De la fe absoluta Y completa Y pura En el creador Que cita La frase de Todo es Para bien Rabi 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 no dice Todo es bueno Sino dice Todo es para bien Si vas a vivir Que todo es para bien Primero El primer principio Dijimos Todo es del creador Segundo principio Todo es para bien Tercer principio Hay aquí En lo que me está pasando Un mensaje privado Si vas a vivir Según estas tres reglas Vas a poder lograr Ser un tzadik Y vivir Este conocimiento Que no existe el mal Que no existe el mal Y de hecho El que vive esa realidad Ya ahora Logra niveles Elevados ¿Cómo se logra eso? Dijimos que queremos Transformar este mundo En el paraíso mismo ¿Saben lo que se hace En el mundo venidero? No se revelan Los tzadikim ¿Qué piensan? Bailes Comida Todo tipo Todas las religiones Inventan algo Unos dicen Sí Se toma vino Otros Dicen que tienen ahí Todo tipo de lujuria Todo el día Cada uno Con sus apetitos mundanos Transforma el paraíso En todo lo que En todos sus deseos mundanos Pero nos dice Rabi Nachman Nos dicen los tzadikim ¿Saben? ¿Qué es Lo máximo Que puedes lograr En el mundo venidero El mayor deleito Que puedes Lograr Y vivir Agradecerle al creador Encontrar nuevas formas De agradecimiento Al creador Por sus infinitas bondades Y bendiciones Que trae a sus criaturas Que trae a sus hijos Y a sus hijas Ese es el verdad De un mundo venidero ¿Quieres transformar Este mundo Tu vida A un paraíso Sobre la tierra Empieza a agradecer Por todo Empieza con esta frase Que todo lo que El misericordioso hace Es todo para bien Agradece por todo No solo por las cosas Buenas y obvias Que tienes en la vida También por las cosas También por las cosas Difíciles Por tus luchas Por tus retos Por tus problemas Por tus adversidades Por lo que te Causa llorar Porque el misericordioso Porque el misericordioso Está detrás de todo Y tiene un plan Individual Para ti Para ti Para llevarte A tu perfección Para que puedas Aprovechar De esta vida corta En este mundo Para luego lograr Una vida eterna Llena de luz Y entonces Vas a poder También lograr Este nivel De Najumish Gamzu De decir También esto Es para bien En otras palabras También esto es bueno También esto es bueno Una cosa horrible También es buena ¿Cómo puedes decir eso? Tienes razón Es difícil Pero trabajando En agradecerle Al creador Después de un cierto tiempo Agradeciendo por todo Por perder El bus Por Perder tu lugar De trabajo Por No tener bastante Lo suficiente dinero Por tener problemas Con los hijos Por no encontrar pareja Por no tener hijos Lo que sea Agradecer por esas cosas Te acercas A ese nivel De Najumish Gamzu ¿Y cuál fue el resultado? Rabi Akiva Se salvó la vida Pero perdió Todo lo que tenía Perdió El burro El gallo La vela Se le salvó la vida Pero Najumish Gamzu Solo recibió premios No perdió nada Volvió después Con regalos Para todos los judíos Esa es la diferencia Esa es la diferencia El que logra Ese nivel De entender Que cada cosa En la vida Es buena Entonces de verdad Vive un milagro Para resumir Vamos a contestar Otra pequeña pregunta Se pregunta ¿Cómo? Najumish Gamzu Hizo una cosa Como esta Que vio El barro Las piedritas Y fue Al emperador Hay una regla Que dice Que está prohibido Apoyarte En milagros Decir Bueno Me va Me va a ocurrir Un milagro Está prohibido hacerlo No puedes decir No me va a ocurrir Un milagro Te estás metiendo En peligro de vida Y vas a decir No Hashem Me va a hacer Un milagro ¿Cómo sabes? Tienes bastante Lo suficiente méritos Para recibir Un milagro Del creador Que cambie La naturaleza Por ti Tienes que estar A un nivel Muy elevado De verdad ¿Cómo? Najumish Gamzu Se apoyó En esa opción De esperar Un milagro De Hashem Contestan Los tzadikim No Es lo que dijeron Los sabios Que lo enviaron Él es Melumat Benisim Él vive milagros A día Para él A la luz De su nivel espiritual Los milagros Es algo natural El milagro Es algo de cada día Por lo tanto Él no se apoyó En Que le Que Hashem Le haga un milagro Sino para él Su vida Cada cosa Era un milagro Para él Entender Que esto es bueno Era algo Simple Era lo más simple De la vida Por supuesto Que esto es bueno Para él No fue un milagro Que unas piedritas Y polvo Puedan salvar Al pueblo de Israel Y su propia vida Para él Era naturaleza Por supuesto Que es un nivel Muy elevado Pero hemos aprendido Hoy Grandes cosas Hemos aprendido Que De hecho El concepto De Todo es para bien Es la base Del judaísmo La base De la espiritualidad De la espiritualidad Auténtica Es la base El fundamento De la emunidad De la fe auténtica En el creador Y es algo Para todos Entender Y decir Que todo es para bien Todo lo que el misericordioso Hace es para bien No es para gente Que se culpa Que se enoja Que ve todo lo negativo Vive en un cementerio Vive como Como una persona muerta Pero una persona Que sabe agradecer Y ver en cada cosa Lo bueno Y entender Que incluso Si las cosas Parecen complicadas Pero te llevan Hacia el bien Porque el misericordioso Está detrás de todo Vive el paraíso Ya en este mundo En esta vida En esta vida Y va a poder también Lograr el nivel De Nahumish Gamzú Y de Rabi Akiva Que por supuesto También tenía ese gran nivel Solamente lo enseñó A sus discípulos Ese nivel Que era para todos Y va a lograr ver De verdad Milagros Como algo natural Con emuná Completa Los milagros Es algo Completamente natural Que Hashem nos ayude Que pronto podamos ver La reconstrucción Del sagrado templo Aquí en Jerusalén Con la llegada Del verdadero Mashiach Quien nos va a regalar Este mismo conocimiento Solo que todos Lo van a aceptar Por fin Y podamos alegrarnos Y agradecerle Más y más al Creador Que sea rápidamente Y en nuestros días Amén Más y más al Creador Más y más al Creador Más y más al Creador